Qué lindo verte festejar el fin de semana anterior, me puse medio allí como oyente y espectador y digo qué lindo que todavía esté tan vigente y que hayas conseguido. ¿Cómo ha transcurrido esta semana después de este nuevo logro, nada menos que con las camionetas, Gurí? La verdad que nada, muy feliz, feliz por, nada, impensado por ahí cuando uno arrancó la temporada, como se venía planteando y bueno, cuando comenzó la copa funcionamos muy bien con las dos camionetas, llegó el triunfo de Agustín en Río Cuarto, el mío en Neuquén y bueno, al llegar a la última carrera con las chances que llegamos, sabíamos que estaba la posibilidad, pero después de haberlo logrado, todo es increíble, nada, soy un agradecido como le he dicho a Dios por dejarme todavía disfrutar de esto arriba, en este caso de las camionetas, con la familia, con Agustín también peleándolo y que nacieron acá y bueno, vienen creciendo con Paula también y con el equipo, con el equipo porque son ellos quienes por ahí me dieron más fuerza porque uno cree que es imposible de poder seguir en la actividad y nada, lo disfruto, fue una carrera dura y lo disfruté mucho y lo sigo disfrutando. Es como que reflotaste aquello que tenía el hincha de Ford, que tenía con el Gurí Martínez, yo que vivo en un pueblo, dice, reapareció, dice, el supremo, es como que te debe haber revivido todos aquellos momentos tan importantes en tu carrera deportiva dentro del TC. No, sé que hay mucha gente que está contenta y a uno mismo, o sea, lo pone feliz porque hubo dos carreras que se me había complicado, el caso de Neuquén, que arranqué y estaba a un segundo de los tiempos y bueno, mirando con Agustín que me ayudó con las cámaras, pude mejorar y ver la referencia y en la última, en San Nicolás, quedé a 1'8 en el entrenamiento y que fue cortito de 20 minutos y ellos venían de correr hacia 20 días y salieron y enseguida estaban adelante. Todos, Giannini, el mismo Agustín que quedó segundo y bueno, después mirando la cámara, la data y me dice, salí a clasificar atrás mío, salí a clasificar atrás de él y bueno, él hace la poli y yo quedó cuarto y creo que, y después le gané el campeonato, entonces, nada, esto es así, es increíble y bueno, espero de seguir en esto, de seguir, porque lo que uno hace es para que un hijo tenga los mejores resultados posibles y sé que por ahí a lo mejor fui un poco injusto en que, bueno, gracias a él tuve una buena clasificación y después por una posición él no gana el campeonato, pero creo que seguramente le va a ser bien porque el automovilismo es así y bueno, espero en algún momento pagar esa deuda que tengo con él. ¿Soñabas en algún momento de que podías compartir un mismo evento, la misma pasión con tu hijo o con tus hijos? El sueño, pero no lo veía posible y este año en las camionetas se armaron dos camionetas nuevas que son las que tenemos y bueno, se dio la posibilidad y me empujaron ellos, me empujó Agustín y Londero que querían compartir pista conmigo y bueno, es como una inyección también que a uno le dan y qué sé yo, creo que las TC Pickup no son carreras largas y me han permitido por ahí ser competitivo y bueno, tener lo que tuvimos. Gracias por lo que entregaste y por lo que seguís entregando en el automovilismo y felicitaciones. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo muy grande para todos.